En este vídeo vamos a explicar cómo traducir un archivo que tenemos en nuestro ordenador que he descargado, que es este texto original, en, traducirlo con una version que tenemos en una máquina virtual Un detalle sobre el nombre, bueno, sobre la ubicación, yo lo he puesto en un directorio de tecnologías que me va bien, pero podéis ponerlo en cualquiera, pero siempre sabiendo dónde está, si no va a ser un lío También recordaros que si trabajáis después con símbolo del sistema, mejor en un directorio tipo nombre sencillo que es más fácil acceder, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa es que este archivo tiene un espacio en el nombre, cosa que complica ligeramente la cosa pero que os lo voy a explicar, si queréis cambiarle el nombre, aquí mismo lo renombráis por otro nombre, no importa, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero de todo, descargar, ponerte en marcha, configurar, eso ya nos hemos explicado, la máquina virtual MWCAPertium que ya la tengo funcionando por aquí, ¿de acuerdo? Se acaba de encender Si veis, ya nos está diciendo la IP que tiene, 192.168.147, tiene que ser una IP de este tipo si no es que está mal configurada la red, ya os he explicado cómo configurarla bien Si entramos aquí, tenemos mtwoc, mtwoc, y en el directorio donde vamos al entrar mtwoc, podéis hacer pwd, es home mtwoc Miramos si hay algún archivo, como he hecho pruebas están los archivos, los voy a borrar para que no estén, pero vosotros no los tendréis, y también errar en mi traducción Entonces lo tendréis sin nada, o con alguna prueba que hayáis hecho, pero cuento que no tenéis el archivo a traducir hay que subirlo, esto es una máquina virtual, está corriendo en vuestro ordenador con VirtualBox pero es como si fuese un servidor aparte, ¿de acuerdo? Entonces es otro ordenador aunque esté corriendo en vuestro ordenador Entonces, os explico dos maneras, una manera sencilla de hacerlo es con FileZilla, que ahora lo veremos y otra con el símbolo del sistema Entonces, con FileZilla, bueno, en los dos tenemos que saber bien esta IP Si no os acordáis, y además habéis ido trabajando con el sistema y ya no se ve en pantalla podéis hacer ifConfig y os da 192.168.147, ¿de acuerdo? Entonces, con FileZilla es muy sencillo Tengo que conectarle al servidor, la IP que tengáis, 192.168.147 Usuario del servidor MT-UOC Contraseña MT-UOC Puerto 22 Entonces te conectas, igual te sale algún aviso, pues te dices que sí Se conecta, y aquí no tenemos el archivo, y aquí sí Entonces, esta parte izquierda es nuestro ordenador Si no estáis en el directorio adecuado, os podéis mover por la estructura de directorios para encontrarlo De acuerdo, entonces lo tenéis aquí Entonces, para subirlo podéis hacer tanto arrastrar Aquí, de acuerdo, como botón derecho del ratón y subir Las dos maneras son iguales Ya lo tenemos aquí arriba ¿Es verdad que lo tenemos? Vamos a verlo Vamos a la máquina virtual, hacemos un LS Y vemos que sí Perfecto, ahora ya lo podríamos traducir Antes, os voy a explicar también la manera de hacerlo desde el símbolo del sistema con SCP Lo borro un momentito Entonces, con SCP Lo importante Voy a abrir otra pantalla de símbolo del sistema Nueva CMD Entonces, lo importante es que cuando entres estarás en un directorio cualquiera Aquí seguramente no será el que tienes el archivo Por lo tanto, no intentes copiarlo de aquí porque no está Ves al directorio ¿Dónde está? Yo en este caso hago CD Para subir dos, para subir dos Ya estoy en la C Pues CD Tecnologías Pero en el directorio que estéis Hago un DIR Sí que está Si está, lo podré copiar ¿Con qué instrucción? SCP Que quiere decir copiar por SSH ¿Qué? Comillas Porque tiene un espacio el nombre Y se llama texto Entonces pones text y tabulador que completas Y te sale todo enterito No te vas a equivocar ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde? Bueno, tienes que decir En un ordenador que el usuario es MTBOK ¿De acuerdo? Estoy aquí MTBOK Voy a ponerlo de esta manera Para que no os líéis con el símbolo del sistema Perdón De esta manera SCP MTBOK Y vos 192 268 147 Y la carpeta donde queráis Pues Home MTM Si haces esto Te pide la contraseña ¿Qué contraseña? La contraseña del servidor A lo que te estás conectando Es MTBOK Y lo copia Podemos comprobar que lo ha copiado Perdonad No es esto Es esto de aquí Ahora estoy en el Linux En el servidor Y lo tengo aquí Entonces copio Está el Apertium instalado Porque he utilizado la máquina MTBOK Apertium Versión 1 Pues entonces Podéis mirar las instrucciones Pudiendo Apertium Te salen todas Por ejemplo Apertium Menos L Te dice los pares de lengua Lo voy a traducir del inglés Al español Pues vamos a hacer Apertium Pero vamos a hacer una cosa Le vamos a poner Menos U Si es que queréis Que no os marque Las desconocidas Con asterisco Si queréis que os marques No lo pongáis Pero está en un formato Que no es texto Le tengo que decir el formato Menos F Doc X ¿De acuerdo? Y entonces el nombre del archivo Que voy a traducir Ay no El par de lenguas Enc Spa Y el nombre del archivo Comillas T Autocompleto ¿Y cómo lo quiero llamar la traducción? Pues traducción Por ejemplo Lo podéis llamar como queráis Si ponéis un nombre con espacios Comenzarlo con mayúsculas Con comillas Y también Doc X Entonces Le doy Y dice Hay un error Si hay un error Porque justo para este formato Doc X Igual que para el UDT Necesita descomprimir Porque es un formato comprimido Y no tiene el descompresor instalado Ningún problema Instalar en Linux Es muy fácil Sudo Sudo es para indicarle Que actúes como administrador APT Get Install Zip Te pide la contraseña De administrador Que en este caso Se mete en work Le das Lo lee Lo pone Según como puede tardar Más o menos Pero te instala el zip Cuando te ha instalado el zip Solo lo tendrás que instalar una vez De acuerdo Si quieres traducir Doc X Entonces puedes repetir las instrucciones Con la tecla flecha arriba Puedes recuperar la instrucción Le das Y ya te lo ha traducido Entonces si te lo ha traducido Lo que quieres ahora Es bajarlo a tu ordenador Ves que no está aquí Como puede ser Porque esto no se ha actualizado Para actualizarlo La parte del servidor remoto Dale aquí a actualizar Ya lo tienes Como lo puedes bajar O arrastrando si quieres O Si lo prefieres Botón derecho El ratón Bajar Vale Y ahora ya está aquí Si vas a símbolo de sistema Y haces un L En DIR Porque es MS2 Lo tienes aquí ¿Cómo lo puedes copiar también? Con SCP Pero entonces con SCP Se da de la siguiente manera SCP Pero ahora quiero copiar del remoto Pues MTWO Que es el usuario La IP 192 168 147 Si no me he equivocado Si En 47 ¿Dónde está? Dos puntos En home MTWO ¿Cómo se llama? Barra traducción Doc X Le das Perdón Aquí hay una cosa Que no he puesto bien Ah no Si Un único detalle ¿Dónde lo quieres copiar? Aquí Aquí Acabamos la instrucción Con espacio Y punto Punto Quiere decir Aquí en este directorio Del local Me pide la contraseña ¿Qué contraseña? La del servidor Porque estoy accediendo al servidor MTWO Y listos Y ya lo tenemos aquí Como podemos ver ¿De acuerdo? Tenemos original La traducción Que ya podéis abrir Tendrá algún problema Miradlo como Bueno A ver como ha salido ¿De acuerdo? Pues hasta aquí Esta explicación De cómo traducir Subir los archivos Al servidor Que es una máquina virtual Sería exactamente lo mismo Si yo os he dado Acceso al servidor Externo Igual Pero con los nombres Del servidor externo Y con las Con las IPs Y los varios Que te hayan asignado Y sería exactamente lo mismo Venga Un saludo Gracias por ver el video